Esta es una canción que no la canto normalmente en mis actuaciones por ser una canción muy especial y esta noche lo quiero hacer porque pues creo que lo amerita y además es una canción que habla mucho de lo que yo pienso que debe y no debe de existir en este mundo y a través de las imágenes que van a ver se van a dar cuenta del significado de esta canción espero les guste, espero la entiendan y a través de las imágenes 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 Gracias.